Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. Como todos sabrán, el valor de este mes es la alegría y el tema que corresponde al día de hoy van a ser las actividades primarias y un poco de las actividades secundarias. Vamos a conocer sobre esto. Primero lo primero, ¿qué son las actividades primarias y secundarias? Las primarias son aquellas en las que se extraen objetos de la naturaleza misma y con ellos pues hacemos más objetos. Por ejemplo, un árbol, este árbol pues pueden llegar los leñadores, talar este árbol y entonces con la madera que se saca de este se pueden hacer varios objetos. Pongamos de ejemplo una silla. ¿Cómo se hace esta silla? Pues este árbol con su proceso se va extrayendo la madera que tiene dentro y entonces con esta madera puedes hacer varios objetos, pero un árbol no sólo sirve para hacer objetos de madera. Vamos a conocer qué más se puede hacer con varios objetos de la naturaleza. Los objetos que podemos extraer de la naturaleza nos van a beneficiar y a la vez maleficiar, ya sea depende de lo que hagamos. Por ejemplo, pues algunos objetos que están en la naturaleza y que utilizamos pues son las minas, los minerales, los árboles y la tierra, las piedras, varias cosas que extraemos de ella y que juntamente pues van a ir transformando en objetos que podamos utilizar. Como dijimos antes, una silla, una mesa, papel, entre otras cosas, lámparas, varias cosas que se pueden hacer con esto. Aunque estos no son los únicos objetos, vamos a ver qué podemos hacer. Por ejemplo, vamos a decir una serie de objetos y estos pues de qué están hechos. Dijimos en anteriores cápsulas sobre la minería. La joyería pues necesita de la minería para extraer los minerales preciosos, que estos serán transformados próximamente en anillos y varias cosas de utilería de joyería. Después, pues como ya dije, los árboles no sólo pueden hacer cosas de madera, pueden hacer varias cosas más, como por ejemplo el papel. El papel pues es necesario para nosotros, ya que hay alguna persona que no haya utilizado el papel, opino que sí, pero la gran mayoría hemos utilizado papel para hacer algún trabajo, alguna cuenta. Así que pues digamos, ¿cómo se hace este papel? Este papel se hace con materiales extraídos del tronco y la corteza. Bueno, estos son después una especie de líquido que se va endureciendo, pero no tanto, para que quede el espesor de una hoja de papel. Esta hoja de papel próximamente en las actividades secundarias va a ser enviada a las terciarias que van a ser las que los distribuyen y pues hacen algo con estos. De hecho, el resultado final que se logra, o sea, haciendo objetos con los objetos que vinieron de la naturaleza, esas son las actividades secundarias, la conversión de un objeto a otro. Pero aquí estamos para ver principalmente sobre las primarias. Así que pues ya conocimos y digamos, los árboles no son los únicos, también la minería, como ya dijimos, entre otras cosas más. La piedra, ¿para qué se utiliza esta? Pues para la construcción de ladrillos, entre otras. Aunque también los ladrillos pueden ser construidos con la tierra, que también se saca de la naturaleza. Pero objetos no es lo único que se hace, también la comida. Como sabemos, los vegetales y los animales están vivos y estos se salen pues de la naturaleza. Los animales, pues por ejemplo, estos los comemos, los consumimos. Algunas especies de animales no, algunas sí. Pero en cada país, en cada lugar, hay distintos tipos de comida de carne que se ingiere, pero también pues están las verduras y todo esto, que está vivo, pero no puede expresarse. Por ejemplo, están las zanahorias, los tomates, la lechuga, la sandía, la manzana. Todo esto está vivo y nos lo comemos y ¿de dónde sale? De la naturaleza. Ahora veamos, ahora sí, un poco sobre las actividades secundarias. Aunque ya hablamos un poco sobre esto anteriormente, pues no importa que conozcamos un poco más. Por ejemplo, dijimos que es la conversión de un objeto a otro. Bueno, esto significa que al extraer los materiales vamos a convertirlo en varios objetos. Varios objetos, ya sea una mesa, una pared, comida, unos audífonos, un celular, una cámara, lo que sea, pero todos los objetos que podamos conocer están hechos de la naturaleza, a menos que tengas una impresora 3D. Así que pues digamos que la gran mayoría de objetos sí está creada por la naturaleza. La tela, varias cosas que se extraen de esta y que nos benefician y malefician. ¿Por qué? Bueno, nos benefician porque nos dan utilidades, podemos hacer de la vida un poco más fácil, pero también están los perjuicios. ¿Qué son estos? Pues por ejemplo, a la tala de árboles se van acabando poco a poco, aunque pues está la reforestación, que esta es una solución al problema de los árboles. Talamos uno y podemos plantar más, lo cual sería más construir que destruir, pero también hay varios problemas que faltan por solucionarse. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo podríamos resolver los problemas que tiene el extraer objetos para intentar curar más y reducir este problema o tal vez hasta eliminarlo? ¿Qué crees tú? Nos vemos en la próxima acción contra la contaminación.